Hace varias semanas atrás, la modelo brasileña Giselle Bonche anunció que deja las pasarelas para dedicarse a realizar proyectos que la llenen espiritualmente. Ahora forma parte de una campaña de la Organización de las Naciones Unidas, Why for Life, que busca luchar contra el comercio ilegal de la vida silvestre. Gran parte de la vida silvestre está en peligro. Para cambiar esto necesitamos un cambio radical en la actitud de personas en todo el mundo, escribió junto al post de Instagram, al tiempo que colocó un link a sus seguidores para contestar el cuestionario y poder convertirse en el animal que gusten defender. En la imagen de la red social se observa la modelo de 35 años, que aparece junto a una tortuga y la frase Soy una tortuga. Ella no es la única celebridad que está en esta campaña. El futbolista del Manchester City, Yaya Touré y el actor Ian Somerhalder también se han unido a esta iniciativa. Desde nuestra plataforma multimedia, María José Vargas, 30 Minuto.